Hola, buenas tardes, esta es la guía de instalación para macOS Entonces bueno, para instalarlo es muy fácil, nada más abran su navegador y bueno, les anticipo algo importante Todo esto se tiene que hacer desde un navegador que no sea Safari Deben de tener Google Chrome o Mozilla Firefox instalado y debe de ser su navegador predeterminado No pueden hacerlo desde Safari, tiene que ser Google Chrome o Mozilla Es un navegador predeterminado Entonces pueden buscar o pueden informarse sobre cómo hacerlos un navegador predeterminado Pero no puede ser Safari Entonces bueno, ya que tengan todo eso decidido Se meten aquí a su navegador preferido Bueno, se meten aquí a su buscador preferido, perdón A Google o lo que sea Y ponen aquí Julia Language Aquí buscan Julia Language La primera opción de julialang.org Esta página oficial del lenguaje Julia Le dan clic Y llegan a esta página A su página principal Ya en su página principal Presionan este botón de Download Y lo lleva a las ventanas de descargas Ya que están aquí en la ventana de descargas Les aparece este choro Dice varias cosas Se van para abajo Y les aparece aquí esta parte que dice Current Stable Release Que son los instaladores para la versión estable actual Aquí aparecen todos los sistemas operativos Y aquí aparece Mac OS Entonces aquí le pican en 64 bit Aquí va a empezar a descargarse el instalador de Julia Son alrededor de 100 megas Entonces esta labor va a tardar un rato Dependiendo de qué tan buena conexión a internet tenga Si tienen una buena va a tardar como esto 20-15 segundos Si tienen una mala puede tardarles Media hora, 20 minutos Entonces bueno Ahí tienen que ser pacientes Por favor, no se desesperan Y descarguenlo Entonces aquí vemos que ya terminó Y bueno, para abrir el archivo de instalación de Julia Nos vamos aquí al Finder Y en el Finder aquí me aparecen en las descargas Las cosas que pues acabo de bajar Entonces aquí me aparece Julia Que lo descargué hoy Y le voy a dar doble clic Entonces al lado que le doy doble clic Se empieza a ejecutar Y me aparece esta ventanita Hay que esperar Hay que ser pacientes No va a tardar mucho Entonces ya que nos aparece aquí esta ventana Ya que terminó de instalarse Nos aparece esta ventana Que dice Julia-1.5.1 Ya que nos aparece Vamos a jalar desde aquí Esta ejecutable de Julia A este folder que dice Applications Ahí está Lo jalamos para allá Va a decir que está copiando Que hay que esperar un ratito Etcétera, etcétera Y ya Ya que se termine de copiar Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar el Finder también Y nos vamos a ir aquí al Launchpad Entonces en el Launchpad Que es donde tienen sus aplicaciones Les debe de aparecer ahora sí Julia-1.5 Entonces si le pican aquí A Julia-1.5 Va a tardarse tantito Voy a picarle otra vez Porque no se está ejecutando Ahora sí ya me apareció esta cosa por acá Que es que se está ejecutando Entonces hay que esperar tanto Que termine de verificarse Etcétera, etcétera Me va a pedir permiso Porque está descargada de internet Le doy a abrir Y me abre una terminal Y me enseña esto Voy a abrir esto Para que se vea mejor Este es el intérprete de Julia Este es el intérprete Donde yo le doy comandos a Julia Aquí puedo preguntarle Cuánto es por ejemplo 9 más 9 Voy a decir que es 18 6 por 5 Que es 30 Etcétera, etcétera Entonces bueno Ya que hice eso Ahora viene la parte importante De cómo instalar JupyterLab Que es el editor en línea Que vamos a utilizar Entonces para instalarlo Tengo que instalar primero A Julia Entonces voy a escribir primero Tengo que entrar al instalador De paquetes de Julia Entonces para entrar al instalador De paquetes de Julia Desde la terminal de Julia Tengo que presionar La siguiente tecla Tengo que presionar El paréntesis cuadrado ¿Cuál es el paréntesis cuadrado? Pues el paréntesis cuadrado Que cierra Este que está acá Esta tecla es el paréntesis cuadrado Que cierra Dependiendo de cuál sea este teclado Hay distintas teclas Para presionar Entonces con esa tecla Aquí en el intérprete de Julia Lo presionan Y cambia Ya no aparece Julia Y un menor igual Sino aparece esto que dice PKG Entonces presionan eso Les aparece esto que dice PKG Y aquí pueden escribir lo siguiente Add a Julia ¿Sí? La vez que se está actualizando No sé qué Que no sé qué Se va a instalar algo ¿Sí? Va a aparecer algo tardado Va a aparecer algo largo Y se va a instalar ¿Sí? No hay ningún problema Les va a aparecer algo distinto O algo no sé qué Les tiene que aparecer algo Pero va a aparecer algo Y después llega esta ventana Otra vez ¿Sí? A mí no me aparece nada Muy interesante Porque ya lo tengo instalado Pero normalmente Les debería de aparecer ¿Sí? Ya después de que hacen esto Add a Julia Y si les pide que instalen otra cosa O si les da cualquier petición A todo le dan sí Le dan yes Con y ¿Sí? Ya que tengan eso Presionan Backspace Para salir del instalador de paquetes Acuérdense con el paréntesis cuadrado Entran en el instalador de paquetes Con Backspace se salen O sea borrando se salen Y así entran ¿Sí? Ya que estén desde aquí Aquí escriben Using A Julia Le dan enter Va a tardarse un ratito Pero eventualmente Va a salir Ahí está Y ya que tienen eso Ahora escriben Jupiter ¿Sí? Nos va a aparecer esta cosota De repente no van a entender ¿Qué está pasando? Pero En Chrome En su navegador Predeterminado Que debe ser Chrome o Mozilla Chrome o Firefox Acuérdense Les aparece esto ¿Sí? Este es el Jupyter Live ¿Sí? Aquí pueden inicializar Un notebook de Julia Y aquí ya le pueden preguntar Otra vez ¿Cuánto es 9 por 9? 9 más 9 Por ejemplo Darle Shift Enter Voy a presionar Voy a presionar Voy a presionar este botón De play Y les va a ejecutar Ese ¿No? Aquí le puedo Preguntar ¿Cuánto es 6 por 5? Y presiono este botón De play Y les da 30 ¿Sí? Entonces bueno Así es como logran Instalar el Jupyter Live Y Julia En una Mac ¿Sí? Entonces Acuérdense que en esta parte De Ad Hay Julia Y de todo esto Puede tardarse Mucho rato ¿Sí? Les puedo enseñar Muchas cosas Y puedo decirles Muchas cosas No se preocupen Eso es normal Solo sean pacientes Si les dice Que quieren instalar Algo extra Etcétera A todo le dan Que sí A todo le dan Yes Acuérdense que después Les va a abrir Jupyter Live En su navegador Y si se los abre En Safari Tienen que cambiar Su navegador predeterminado A que no sea Safari Sino a que sea Chrome ¿Sí? En Safari Esto casi no funciona Entonces por favor Utilicen Chrome En lugar de Safari Y bueno Esa es toda la guía De instalación Muchas gracias Hasta luego Espero que les pueda ser útil